despierta tu conciencia en palabras de la madre teresa juntos podemos hacer grandes cosas esto es despierta mucho más que sólo un nombre es un despertar de nuestras mentes y corazones una conexión con nuestra comunidad consciente un lugar donde las virtudes y valores son cultivados y vividos una comunidad donde los valores no sólo se enseñan sino que se viven despierta punto online no es sólo una plataforma es una sociedad edificada sobre principios fundamentales aquí valores como el respeto y la amabilidad son más que alentados son celebrados son la esencia de nuestra colectividad forjando nuestra identidad ofrecemos cursos terapias y guías diseñadas para facilitar tu camino hacia una mayor conciencia supervisadas por mentores experimentados si buscas paz mental despierta podría ser tu boleto de entrada al unirte a nosotros te embarcas en una travesía de crecimiento personal un viaje que podría ofrecerte nuevas posibilidades y un nuevo nivel de conciencia así que únete a nosotros en despierta punto online y despierta a un nuevo nivel de conciencia despierta reúne a individuos de todos los ámbitos de la vida diversos orígenes y culturas unidos por un compromiso hacia una vida consciente nuestras sesiones promueven la unidad a través de ideas y experiencias compartidas en despierta creemos en la unidad como para cambiar nuestras vidas y el mundo bienvenido a despierta donde juntos podemos hacer grandes cosas hola hola buen día buenas tardes buenas noches bella alma ahí donde te encuentres y en el momento y el horario en el que estés bienvenido a este tu canal con tu amiga nieves martínez en este programa de conciencia en sintonía a través de la universidad del despertar y conoce más siempre a través de www.despierta.online donde encontrarás magnífica información que te ayudará en tu proceso de evolución en tu proceso de despertar de conciencia y encontrarás herramientas terapias cursos absolutamente todo puedes encontrar cursos míos de autosanación cuántica de integración del sagrado femenino masculino de abundancia de la llama trina o sea realmente encontrarás muchísima información así que el día de hoy vengo a hablarte de algo muy poderoso en estos momentos porque como bien sabes estamos integrando muchísima energía hemos recibido toda esta fuerza de estas llamaradas solares de estas tormentas geomagnéticas tan importantes que ha habido durante estos días y toda esta frecuencia toda esta vibración estamos ahora procesándola e integrándola en nuestro cuerpo todavía siguen las llamaradas no han parado y en estos próximos días menos pero sentiremos aún todavía estos flasheados y estos esta entrada y eyección de masa coronal que estará ingresando que está haciendo todo esto está reconfigurándonos está modificando está limpiando todo el adn todas estas auroras boreales que cuéntenme las han visto las han sentido desde dónde se van conectando háganme saber desde dónde se van conectando y cómo han sido estas llamaradas en sus países toda esta frecuencia viene a limpiar y a depurar todo lo viejo para que realmente se instaure lo nuevo y entremos en la frecuencia de unificación por eso hoy quise hablarles de la importancia de unificarse a la voz del corazón y de qué trata esto porque es el momento de vivir esta integración de todos los opuestos que representa volver a la unidad volver a la unificación volver a dejar de lado las diferencias para reconectar con las la unidad de las coincidencias y empezar a respetarnos empezar a valorar porque llega un momento bien importante en este momento que vivimos como humanidad necesitamos darnos cuenta que el cambio que estamos teniendo es para que aprendamos a dejar de estar separados divididos partidos para entrar en unidad es decir hemos vivido en una conciencia dual todo el tiempo en una conciencia dual entre lo que es bueno y lo que es malo lo que es blanco lo que es negro lo que es tristeza lo que es alegría lo que me produce dolor o lo que me produce amor y de esta forma tengo todo lleno de juicios y de etiquetas por todos lados entonces no hago lo que me gusta no siento este estoy llevada y dirigida por montones de cosas desde niño desde niños hacemos un paquete prefabricado de los niños desde que viene al mundo le imponemos nuestras religiones los que tienen religión les imponen su este ya está la gente nace el bebé y ahí ya tenemos aquí el próximo doctorcito no sé qué porque el papá era doctor el abuelo era doctor el bisabuelo y entonces ya tenemos aquí también le imponemos el equipo de fútbol el partido político o sea realmente tenemos un un bebé que viene limpio puro y viene endoctrinado lleno de cargas que son nuestras cargas que ni siquiera este son de él y realmente le imponemos a pensar de forma diferente bueno yo conozco de pronto a gente que que su hijo este le va a otro par a otro equipo de fútbol y bueno hasta discusiones hay en la familia entonces a ese grado puede llegar este las circunstancias entonces necesitamos entrar en la consciencia de unidad en la consciencia de en lugar de vivir separados divididos y partidos en la consciencia de unificación y estos próximos días son muy buenos para integrar todas estas frecuencias e integrarnos a la voz de nuestro corazón es decir que me nace a mí quién soy que me nace cuál es mi propósito hacia dónde quiero caminar qué es lo que amo qué es lo que me gusta hacer qué es lo que disfruto con toda mi alma que lo haría hasta gratis o sea yo todo esto lo amo y lo lo disfruto a tal grado que no me importa o sea no es un asunto de dinero cuántas horas hay gente me dice cuántas horas te dedicas a los medios a dar clases a dar este diferentes ponencias a hablar en las redes muchísimas horas pero es que además lo hago con todo el amor del o sea no es una cosa que me pesa no es una cosa que me cueste trabajo no es una cosa que me pagan sino simplemente lo hago con y por amor entonces cuando esto lo haces con y por amor sin esperar a obtener determinados resultados lo que está actuando es el corazón lo que está actuando es el amor y esto por una o por otra parte trae conlleva resultados positivos y el universo me regresa lo que doy entonces lógicamente esto es bien importante no estar esperando determinadas cosas ahí voy a hacer esto pero entonces este quiero obtener esto más esto no al contrario o sea yo lo doy con amor en mi pago en esta ocasión es que realmente si lo que estoy aquí hablando te resuena lo compartas lo divulgues si quieres entrar a la universidad al despertar y ingresar y ver los cursos que allí hay pues encontrarás muchísima información la forma de unificarse a la voz del corazón es empezar a insertar a integrar justamente la llama trina es el momento de florecer es el momento donde se activa la conciencia trínita gracias a las llamaradas solares que hemos tenido empieza a recuperarse tu voz sagrada tu soberanía tu sonido origen en sintonía con el ser entonces vas a empezar a notar que hay un ensamble que hay una determinada habilidades que se empiezan a activar dentro de ti porque porque este es estamos pasando del carbono al silicio con todas estas activaciones se está activando nuestras hebras de adn que estaban dormidas que estaban aletargadas entonces ahora estamos ya activando el programa justamente el cristo cósmico no o sea la la famosa llegada del cristo no es más que la activación de tu conciencia trínita y la activación completa de el cristo cósmico en tu interior del tu propia divinidad entonces es empezar a activarte con la ley del uno en lógicamente más allá de la física es la unión con la fuente que todo lo es en estos momentos no entonces para este ciclo es muy bueno dándote cuenta de qué es lo que estás limpiando y depurando la integración de las polaridades es decir todo tu hemisferio derecho todo tu hemisferio derecho y tu hemisferio izquierdo se están integrando y con ellos están activando en tus dos hemisferios tus dos polaridades y todo lo que representa empezar a pasar a pasar a la consciencia trínita de pasar de la de yo soy al al nosotros somos a empezar a tener esta consciencia donde no soy más que nadie soy igual al otro y entonces ahí es donde empezamos a unificarnos porque no trato de solucionarle la vida a los demás algunas personas me dicen pero como ayudo a los demás es que no tienes que ayudarle es que cada vez que tú intentas ayudarle le estás ninguneando porque piensas que el otro no viene con la paquetería completa como para salir adelante entonces este es un momento donde cuerpo mente y espíritu empiezan a estar en equilibrio ahí es donde empieza a activarse la trinidad a través del corazón entonces empiezas a reconectar con la grandiosidad que dentro de ti habita entonces todos los vórtices energéticos empiezan a activarse y el canal de información superior empieza a recordar a reconectar y entrar en sintonía con el ser en tu propia evolución en tu propia reconexión entonces recuerda que tú el inmaculado cuando cuando hablamos de un ser inmaculado toda esta situación donde nos han hecho pensar o sentir que eres un pecador que no sirves para nada etcétera etcétera recuerda que nada de eso es real que es un ser inocente y que son los programas de todos los que te rodean los que te han encasillado en que eres malo o en que eres pecador o en que eres culpable o que no todo toda esta doctrina donde de que algo suceda alguien siempre tiene la culpa estamos siempre buscando culpables entonces se cayó la niña tienes la culpa se sucedió este accidente tú tienes la culpa este es un esquema un prototipo donde lógicamente nos han entrenado tanto a pensar que somos culpables de todo que hasta miedo nos da expresar nuestra propia verdad que hasta miedo nos da vivir en libertad porque porque alguien se fuenda porque alguien se moleste porque alguien se enoje porque alguien se vaya a encanijar y vaya a armar el pancho entonces no estamos acostumbrados tampoco a expresar ni lo que sentimos ni lo que pensamos actuamos en incoherencias para que el otro no se moleste para que el otro no se sienta mal y con eso que hacemos pues con eso te deshonras bella alma con eso rompes con toda tu concepción de ser inmaculado es decir de ser un ser divino sin mancha alguna sin sin ningún defecto porque porque eres un fractal de la fuente y la divinidad como tal te hizo perfecto con un patrón puro y perfecto esto significa que puedes vivir sin ningún problema lo que pasa es que tú crees que no tienes ese poder como tú estás desempoderado pues entonces tú crees que no tienes esa forma de salir adelante puedes vivir sin ningún tipo de enfermedad sin carencia sin pobreza sin conflictos sin dudas porque porque todo lo que tú estás buscando afuera ya está dentro de ti pero traes tantas capas puestas tantas este dudas de ti mismo que no eres capaz de salir adelante porque crees que no eres merecedor de ello entonces simplemente date cuenta que el ser divino cada vez que tú me te salió y voy a hacer puntualización porque por aquí me pregunta sara que ya nieve está una duda entonces los que dicen que tenemos que decir yo soy está mal el término yo lo entiendo de esta manera pues al decir yo soy es para reconocernos con humildad de lo que estamos dotados y somos somos hijos de un ser supremo por excelencia estoy bien o estoy mal bien sara es muy buen punto porque la gente repite como merolico yo soy amor yo soy paz yo soy luz y el yo tiene que ver con el ego con tu cuerpo mental el ser es lo que si eres entonces deja de decir yo soy y repetir como merolico no al contrario sabes que el ser ya eres entonces soy divinidad en acción soy amor divino en acción soy alegría soy bienestar el yo es cosa de la mente y del ego si te fijas te hará sentido entonces toda esta doctrina que viene en su momento ayudó mucho que era el yo soy ahora ya se simplifica en el soy porque el ser es el que se está integrando ya en mí no es que sea hija de la fuente soy la fuente soy soy la fuente manifestada en este plano y a través de mí el amor se hace presente la realidad es que los humanos no se lo creen entonces no creen tampoco que tienen esa conexión con la divinidad en forma constante entonces si yo mi ser está directamente en conexión con la fuente no necesito intermediarios ni necesito angelitos ni necesito este guías de ningún tipo mi ser automáticamente tiene conexión directa con la fuente universal con dios padre madre como cada quien lo decida llamar entonces a partir de eso de ese reconocimiento de mi ser divino es que automáticamente empiezo a darme cuenta que yo ya soy no necesito recordarlo veinte veces o sea esto de soy yo soy abundancia yo soy abundancia y lo si lo repito veinte veces entonces voy a hacer más abundancia todavía esto es dudar de tu propia divinidad esto es no creértelo y yo encuentro con muchísima gente que no se lo cree entonces lógicamente no lo puede manifestar entonces les invito porque en julio en julio tendré inicio dos cursos dos módulos de sanación cuántica que te ayudará a liberar todos esos programas es una clase quincenal y de conciencia en sintonía con el ser donde activaremos esa reconexión con tu ser divino lo que te permitirá creerte que en verdad si eres y esto traerá prosperidad a tu vida salud bienestar mayor energía se limpiará tu canal para que estés realmente fusionada fusionada y actuando desde tu propia divinidad entonces no se tratará de tener que repetir constantemente porque créeme yo creo que tú lo has de saber Dios Padre Madre sabe muy bien cuál es toda su potencia toda su energía no lo no porque lo repita veinte veces al día como lorito va a manifestar antes estos viejos modelos estos viejos modelos ya no hacen falta porque porque ya hay un proceso de desprogramación para integrar todo lo nuevo entonces bajo mi punto de vista Sara es momento de creerte quién soy soy divinidad soy luz soy paz soy amor soy bienestar soy ahora sí que ahora sí que la perfección divina actuando en este momento aquí ahora y entonces cuando le quitas el yo le quitas el poder al ego le quitas el poder al personaje ¿por qué? porque no es el personaje al cual le quiero dar fuerza le quiero dar fuerza a mi ser y entonces a partir de ese momento ¿eh? chécalo si te resuena Sara empezarás a darte cuenta de que todo cambia en tu interno y empiezas a manifestar con una fuerza ¿eh? divina ¿por qué? porque tú te tienes que concientizar que la divinidad te ha hecho a su imagen y semejanza entonces te ha hecho perfecta no menos perfecto o si me cantan entre veinte no te ha hecho perfecto ya lo eres sin problemas de salud o sea los problemas de salud se crean porque hay demasiadas capas ¿eh? pero ya eres perfecto y de lo perfecto solo nace lo perfecto entonces por lo tanto eres perfecto el plan divino esa perfección divina entonces el todo la fuente solo desea el bien para ti entonces nuestra conciencia cuando no se conecta con su propia soberanía con su propia divinidad se pierde constantemente en la ilusión del pasado y el futuro hoy en día con la energía hay que vivir en el presente en este gran regalo dejarse de estar ilucubrando entre el pasado y el futuro disfrutar este momento y eso es lo que te va a llevar a la gran manifestación de tu propia divinidad en acción del amor divino en acción porque tú eres un representante de la divinidad en este plano entonces ponte manos a la obra para hacer ese propósito divino y manifestarlo recuerda que el hemisferio izquierdo procesa toda la información a través del lenguaje y en forma lineal ¿eh? y obviamente lo asocia con las cosas que conoce no va a pensar en algo desconocido ¿por qué? porque tiene que ver con tu parte masculina con tu parte mental con tu parte lineal con tu hemisferio izquierdo que es el que hemos hecho que funcione más en los últimos siglos entonces piensa en palabras y en números es totalmente racional y secuencial y lógicamente tiene que ver con la energía masculina y con la polaridad positiva y esto se asocia al consciente y la parte izquierda ¿eh? del cuerpo está relacionada con esto mientras la parte izquierda del cuerpo se asocia al recibir la parte derecha se tiene que ver con el dar y el hemisferio derecho te permite ver las cosas más abstractas más sensible cómo se combinan las partes que forman en todo crear nuevas combinaciones nuevas ideas es intuitivo es más sensible es más amoroso es creador es creativo el hemisferio derecho y esto es parte de lo que se está activando en estos momentos tiene que ver con esa energía femenina con la polaridad negativa y con todo lo que está en el inconsciente entonces como sabemos están unidos por una parte neutral entonces estamos dominados por la mente pero ahora es un momento donde empiezan a fusionarse estos dos hemisferios ¿eh? entonces ya estamos dejando de darle todo el control porque hemos sido esclavos totalmente de esta mente que ha querido controlar los mismos conflictos repitiéndolos una y otra vez llevándonos a escenas de supervivencia de comparación de competencia de sustitución este y ahora es el momento de despertar por completo entonces de integrar de liberar todas estas viejas programaciones y dar paso ¿eh? a que nuestro ADN que estaba dormido empiece a dar a luz a tu propia luz empiece a reestructurarse la plantilla origen a reescribirse y reconfigurarse realidades enteras en un nivel cuántico en un nivel multidimensional y no uno lineal como el que hemos venido teniendo a través del ego entonces este universo realmente es el momento de en este universo recordemos que universo es la verdad del uno y ahí es donde tenemos que llegar eso es lo que significa tenemos que llegar a darnos cuenta que todos somos uno tenemos que darnos cuenta de que todos en este camino estamos haciendo realmente un gran trabajo para darnos cuenta que como yo me veo a mí te veo a ti si yo veo esta divinidad en mí la voy a ver en ti entonces voy todo lo que yo me hago te hago a ti me lo hago a mí mismo porque hay una parte en la que somos uno eso es darnos cuenta que el universo la verdad del uno se manifiesta a través de todos entonces realmente estamos sintiéndonos esa divinidad todos tenemos la capacidad de hacer magia de hacer obras de todo tipo y realmente traer a nuestro mundo todo lo que deseamos porque es que los límites están en cada uno de nosotros la mayoría de las personas me dicen pero como como traigo abundancia como traigo prosperidad primero quita todo lo viejo primero deshace todo lo anterior y libérate de los programas porque todos esos programas están en tu ADN por eso la importancia de la sanación cuántica liberar todos esos programas y no se trata de hacer sino de ser de creértelo cuando cuando estás en esa sintonía entonces activas el genio el gen completo origen de tu divinidad y lo integras ¿por qué? porque la conciencia de ser es la clave para que nosotros podamos cambiar pero no cambiar solo individualmente sino también a nivel colectivo realmente el nuevo ser humano tiene que creerse que es esta divinidad mientras siga pensando que son los políticos que les va a resolver que mamá o papá me tienen que resolver mi vida aunque tenga 35 o 40 años que mientras siga pensando así es que yo me considero menos inferior o no tengo conciencia lo voy a dejar así no tengo conciencia de quién soy en verdad ¿quién soy? ¿qué hago aquí? ¿para qué estoy aquí? entonces hay muchísimas personas que todavía no han despertado y que jamás se han hecho estas tres preguntas claves entonces lógicamente cuando tú no te das cuenta de quién eres en verdad siempre estás dudando ¿y qué pasa en la duda? cuando yo estoy dudando si podré o no podré es como estar en una pilota de ping pong no me lo creo y entonces lo que no es creído no es creado y si no es creado no puede ser manifestado ¿por qué? porque hay en el fondo de mí una ausencia de la creencia con toda la certeza ¿eh? de quién soy ¿sí me explico Sara? entonces cuando yo tengo claro quién yo soy no quién soy ¿eh? entonces ahí el juego cambia entonces puedo manifestar lo que quiera ¿eh? soy una nube cargada de lluvia para regar la tierra como dices tú está soy esa nube en acción soy la lluvia en estos momentos y listo no necesitas más entonces eso es lo que tu palabra ¿eh? hágase tu voluntad de hecho está tus deseos son órdenes y ahí es donde empiezas a manifestar tus deseos son órdenes y me lo creo no lo tengo que repetir cuarenta mil veces porque mi boca siempre está creando mi siempre estoy creando en el campo etérico todo el tiempo estoy creando entonces cuando yo lo digo con toda la emoción desde el corazón con toda la emoción la emoción que significa energía en movimiento entonces cuando no nada más lo repito como loro sino le pongo toda la emoción lo visualizo lo siento lo vibro ¿eh? automáticamente mis deseos son órdenes ahí es bien importante porque la mayor mucho se ha hablado del secreto y mucho se ha hablado de todo esto pero realmente si tú no le pones emoción pues estás repitiendo como loro y no tiene ni la fuerza ni la intensidad la intensidad viene de tu corazón y viene de todos tus vórtices de sentir que todo está sucediendo precisamente porque tú te lo crees entonces es muy importante ¿eh? entonces todavía hay muchos sí Sara todavía hay muchas personas que se han quedado apenas en el en el yo soy y hay un libro inclusive este del maestro Sanger Main este en toda esta forma y sirvió mucho para todo lo que fue este los modos New Age de una primera etapa hoy es mucho más contundente porque la energía ingresando en el planeta también es mucho más contundente por eso es momento ya de certezas de determinación de estar más claros que nunca porque realmente solo tienes que sentirlo vibrarlo y convertirte en ese manifestador en ese creador en acción eres el creador pasa a la acción es el momento de creérselo es el momento de darle toda esta oportunidad entonces hay una energía maravillosa en estos momentos en el planeta para crear y co-crear lo que tanto has anhelado pero unifícate a esa voz del corazón unifícate si esto que estás queriendo realmente esto que estás deseando esto que anhelas realmente es lo que sientes es lo que piensas lo dices lo haces te lo crees lo tienes interiorizado o estás todo el tiempo bueno sí me gustaría esto pero porque entonces todo ese tiempo que pierdes entre una cosa que sí pero no pero no pero sí es una pelota de ping pong entonces tu ser no tiene claridad para ayudarte y esto es algo que sucede demasiado la gente duda de sí mismo duda de su propio potencial de sus propias capacidades de si podrá lograr esto de si podrá cobrar esto de si podrá ganar esto y siempre se minimiza entonces pregúntate qué tan empoderada o empoderado estás qué significa estar empoderado es justamente vivir dentro de tu propio poder ser consciente de esa divinidad en acción te recomiendo muchísimo en la universidad de despierta online ahí encuentras una masterclass que es justamente la activación y la conferencia de la llama trina y con una meditación para activar esta parte de ti se las recomiendo muchísimo en este ciclo porque realmente les va a ayudar a integrarse a la voz del corazón a activar esta llama trina en estos momentos que está disponible para todos ustedes en la universidad del despertar esa masterclass con esa meditación que representa entrar en la unificación de la voz del corazón y te va a llevar a activar digamos ahora sí que partes de tu ADN que están totalmente desconectados e integrar todas las polaridades para activar la llama trinita y la conciencia trinita estando en sintonía con el ser entonces el ensamble del cuerpo mente y espíritu es importante porque ahora se va a integrar y activar en nuestro ADN con nuevas aplicaciones con nuevas posibilidades de este nuevo programa que se está activando entonces este código completo que se está activando en nuestro ser realmente empieza a activar muchos de ustedes habrán sentido inclusive que la presión sanguínea que lo normal es 1280 este ha estado para algunos más elevada arriba de 1410 etcétera bueno esto es parte de la reconfiguración que se está teniendo en el chakra corazón y el momento donde la sístole la sístole y diástole que son dos etapas del ciclo cardíaco de la contracción del corazón es bombea ahora diferente entonces empezamos lógicamente a notar que hay cambios y muchísimas personas están teniendo problemas en la presión y no son diarios ni son todo el tiempo pero hay momentos en que algunas personas han resentido date cuenta si es constante si no es constante y no es grave puede ser parte de este proceso de unificación al corazón de la llama tripartita y obviamente bajo prescripción médica y supervisión pero date cuenta que es algo que va a cambiar en este proceso evolutivo vamos a tener la presión un poquito más alta porque estamos funcionando con la frecuencia Schumann a otro ritmo entonces ahora lo vemos como presión alta y presión baja pero este momento es un momento y es un movimiento que está teniendo el cuerpo y tiene que sostener una energía diferente entre la sístole y la diástole ¿por qué? porque entramos justamente en una forma de conducirnos energéticamente diferente entonces la madre tierra tiene que unificarse ahora con el sol la luna y entrar en esta unidad tripartita recuerden que la luna es femenina el sol es masculina y la tierra es la generadora gracias a la llama trina es que estamos aquí entonces el bombeo del corazón biológicamente hablando activa la llama trina y cuando activamos la llama trina entonces empezamos a tener visiones más allá de la forma empezamos a darnos cuenta de que realmente somos esa divinidad en acción somos hemos llegado al punto de recordis de volver a escuchar la música interna de nuestro corazón de eso se trata gran parte de este despertar de conciencia de sentir a espíritu a esa S adentro a través y alrededor de ti poderlo sentir en un porcentaje más alto de tu tiempo y no antes estábamos totalmente asociados con el cuerpo físico y ahora cabe más vamos a tener esta asociación con nuestro ser con nuestra propia divinidad con nuestra alma que va a ser el que va a guiar nuestros pasos para este nuevo ciclo para estos nuevos comienzos trayéndote nuevas ideas trayéndote el florecimiento el florecer ese ser que se abre cual flor de loto después de haber sufrido cualquier cantidad de situaciones pero una vez que que ha sanado todo eso emerge aún como la flor de loto de los pantanos más lodosos ¿eh? ¿por qué? porque para el ser no hay este dificultad alguna porque la divinidad no tiene dificultad alguna por pantanoso que esté el lodazal en el cual te ha tocado vivir determinadas experiencias entonces cualquiera puede acceder a su propia divinidad y entrar en esta sintonía hay formas de ayudarte de forma constante entonces vamos a entrar en una empatía diferente en una visión diferente en una alegría y una armonía que muchos de ustedes seguro que ya han notado una vibración más alta una alegría una armonía o sea se ha venido limpiando y depurando todo y no sé no sé ustedes que si les pasa pero hasta cosas con las que antes me enojaba o me sacaban más de mi centro ahorita es que me da igual estoy así como como decimos en México como en un vale madrismo en que verdaderamente todo me lo tomo con buen humor de todo me río me río de mí misma de mis propias ocurrencias me río como niña en todos los aspectos y eso es parte de darte cuenta de que el sol está haciendo que desalojemos el carbono mutemos al silicio yo no digo que a veces por momentos no hayamos tenido muchos síntomas dolores de cabeza dormir mal este el cuadro de nariz oídos garganta ha estado muy activo por qué porque estamos viviendo este proceso de reconfiguración entonces estamos alcalinizando nuestra biología para realmente potencializarnos y entrar este en esta frecuencia crística en esta frecuencia del silicio cristal diamante entonces lógicamente todo nuestro cuerpo se está reconfigurando la frecuencia solar está haciendo que tengamos todo un desalojo del carbono y el programa requiere que entremos en amor incondicional entonces lógicamente esto te lleva a darte cuenta que tanto te estás desgastando en bucles recurrentes todo el tiempo en lo que me hizo le hice me dijo y me hicieron y me han tratado y bueno no me pelan todo eso le estás dando vuelo y recuerdo y le estás dando toda tu fuerza y toda tu energía porque entonces tu campo electromagnético que está ligado al campo electromagnético planetario lógicamente le va a costar mucho trabajo hacer el proceso de integración y el proceso de activación de tu llama trina ¿por qué? porque lógicamente tú le estás poniendo toda tu fuerza toda tu atención toda tu intención y todo tu foco a lo que te hacen los demás no estás haciéndote responsable de tu vida y de tu existencia pero cuando empiezas a vivir en esta energía liviana que hay en estos momentos que es una energía súper súper se siente se siente liviano o sea sales respiras diferente te tomas las cosas con humor empiezas a ver la belleza por todos lados cuando tú estás viendo belleza por todas partes y todo lo que ves lo ves en tonos y en colores y hasta la cosa más tremenda la empiezas a ver como algo grandioso y lo agradeces estás caminando por buen camino si todo todavía lo ves afuera ay que horror ay que feo ay que no sé qué ay que no sé cuánto ay que el clima ay que el político ay que el trabajo ay que mi jefe ay que mi marido ay que mi hijo y todos son ay 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 ¿eh? empieza a trabajar y a limpiar toda la basura que traes en el interno porque como es adentro es afuera esto no hay de otra en cambio si todo lo que ves afuera lo ves brillante lo ves con amor ves la belleza en todo lo ves con gratitud todo lo que te está pasando no estoy diciendo que el mundo sea un lecho de rosas sino que tu opción es verlo así ¿eh? y realmente empiezas a vivir desde la gratitud y la bendición y empiezas a darte cuenta que el color cambia que la visión cambia que todo está sucediendo en perfecto orden divino lo que estás generando regresa a ti multiplicado y entonces automáticamente te manda te pone en la posición más de lo mismo estás generando en una línea de tiempo donde lo tóxico desaparece ¿por qué? porque no está en tu escenario de conciencia no le das esa fuerza y como no le das esa fuerza lógicamente empiezas a magnetizar desde tu cambio desde tu campo de resonancia tu propio campo de resonancia es como una caja de una guitarra ¿no? la guitarra tiene unas cuerdas pero es a través de su caja ¿eh? que realmente te das cuenta si están afinadas o no bueno tu cuerpo es igual tienes que afinar tu instrumento para que todo lo que suene desde tu interior al exterior realmente vaya armonizando todos tus cuerpos entonces se trata de afinar tu instrumento ¿eh? tu cuerpo físico depurar todo lo tóxico para alcalinizarlo y neutralizarlo tu cuerpo mental todos los viejos programas que traes condicionamientos las creencias los patrones de conducta todo lo tienes que limpiar y depurar las emociones tóxicas que no te permiten avanzar y que son tus heridas de abandono heridas de rechazo heridas de traición heridas de humillación heridas de haberte hecho sentir menos durante tanto tiempo todo eso lo tenemos que limpiar hay que sacar toda esa basura para que puedas funcionar en alta vibración y tu gradiente energético se eleve y de esa forma tu alma tu ser tu cuerpo espiritual va a florecer va a brillar con luz propia vas a empezar a manifestar muchísimo más rápidamente en tu vida y vas a mantenerte saludable con energía con vitalidad con alegría con armonía con dicha con plenitud con mucha paz y con serenidad ¿por qué? porque ya no me engancho con lo que sucede alrededor lo decía el otro día o sea en estos momentos se requiere serenidad de espíritu entonces la pregunta es cuando a mí alguien me pone mala cara que voy a la tienda y el señor este me me contesta de mala manera ¿yo cómo le contesto? ¿de mala manera? ¿o le contesto con una sonrisa y realmente le digo que tengas un buen día seguramente necesita una bonita sonrisa espero que le vaya muy bien y deseo que se recupere de toda circunstancia prontamente y automáticamente él va a sentir híjole pues cómo me habrá visto la señora que hasta eso me contestó entonces le estoy saludando desde el amor y le estoy enviando mi energía positiva no que pinche viejo que no sé qué y no sé cuántos porque en lugar de reaccionar acciono entonces me convierto en un elemento positivo de esta matriz holográfica donde puedo cambiar el juego para que realmente la gente accione de forma diferente con pequeños detalles amorosos y eso trae eso solo lo puedes hacer cuando tienes paz y cuando tienes serenidad de espíritu cuando realmente hablar de paz no es hablar de guerra es simplemente además no solo no promuevo la guerra o las discusiones o los conflictos con los demás sino que además promuevo el amor promuevo formas de comunicación diferentes promuevo que la gente se sienta bien conmigo ¿por qué? porque yo estoy realmente siendo una onda expansiva del amor y no se me acaba nunca porque soy Dios porque soy divinidad encarnada porque soy este espíritu amoroso encarnado entonces lógicamente es mi elección ¿qué es lo que pongo en funcionamiento? la acción amorosa que va desde mi corazón y ese corazón realmente tiene un campo electromagnético gigante gigante ustedes no se pueden hacer idea cuando ustedes realmente están conectados al corazón y a su campo vibracional y a su campo energético no tienen ni idea qué tan grande puede ser ese campo de acción puede cubrir su casa puede cubrir su colonia incluso o sea realmente la capacidad que ustedes tienen no la conocen porque siempre ha sido minimizada pero cuando ustedes empiezan a trabajar su energía entonces realmente saben que esa frecuencia y ese campo realmente puede abarcar muchísimo entonces pueden empezar a cambiar absolutamente las conductas de todo ¿por qué? porque ese universo la verdad del uno realmente abarca a todos como les dije hace un rato cuando yo veo la divinidad en mis hermanos porque también la puedo ver dentro de mí entonces esa divinidad realmente me conecta al amor universal a la conciencia universal me conecta con la divinidad absoluta moviéndose adentro a través y alrededor de mí y siendo ese canal que está unificada a la voz del corazón entonces desde ahí es donde nos movemos en el amor entonces realmente estamos en un momento donde integrándonos completamente elevamos el espíritu de todos en esa sintonía bien les recuerdo si tienen alguna duda o pregunta déjenmela ahí mientras vamos un poco a pasar la cortinilla de publicidad para que conozcan la página en las profundidades del espíritu humano resuena la sabiduría de Musashi no sigas los pasos de los sabios busca lo que ellos buscaban imagina esta sabiduría fundida con despierta punto online un viaje al corazón de las virtudes a tu esencia una fusión de lo antiguo y lo moderno de disciplina y virtud es el viaje al despertar el camino hacia un mundo mejor Musashi decía no hay nada fuera de ti mismo que pueda mejorar todo está dentro este es tu viaje no busques nada fuera de ti mismo porque todo está dentro efectivamente todo está dentro de ti y tú no te puedes imaginar la caja de resonancia que tienes para tocar los corazones de todo el mundo realmente puedes llegar a donde tú quieras y transformar la vida de tantísimas personas como tú desees entonces unificarse a la voz del corazón como como piensas sientes como sientes vibras y como vibras atrás es momento de elevar esta vibración de sentir desde el corazón de saber qué es lo que deseas qué es lo que quieres qué es lo que sientes y empezar a ir calibrando recalibrando e integrando todo lo que está en tu interior así que no sé si hay alguna duda alguna pregunta es un placer bellas almas voy a estar fuera durante un rato porque voy a salir de viaje de nuevo con lo cual nos vemos en julio y si resuenas en la página nievesmartinez.com.mx puedes encontrar toda la información de sanación cuántica y todo lo que es conciencia en sintonía con el ser los módulos inician el día 2 y el 9 de julio busca toda la información en nievesmartinez.com.mx también si no te has sumado a mis redes te invito a que lo hagas en youtube me encuentras como nieves martinez y en facebook y en instagram como nieves la paz interior también me encuentras en telegram como nieves paz interior y te puedes sumar al grupo el secreto mejor guardado de facebook donde comparto muchísima información pues bien bellas almas muchísimas gracias gracias a todos por su participación gracias por dejarnos un me gusta y gracias por compartir este video con todas las personas que amas nos vemos nos vemos a mi regreso bellas almas gracias infinitas bendiciones para todos unifícate a la voz del corazón despierta tu conciencia exploremos como comprometernos con nuestra conciencia para experimentar una transformación interior y vivir una vida más plena y consciente el compromiso con la conciencia comienza viviendo en el presente deja de lado las preocupaciones del pasado y las ansiedades del futuro enfócate en el aquí y ahora y descubre la belleza y la conexión en cada momento el desarrollo personal y espiritual es esencial en este camino dedica tiempo a conocerte a ti mismo descubre tus valores creencias y nutre tu crecimiento interior a través de prácticas como la meditación y la reflexión despertarás tu conciencia y experimentarás una transformación profunda el compromiso con la conciencia no se detiene en nosotros mismos también implica conectarnos con nuestro entorno y con los demás cuidemos y respetemos a la naturaleza establecamos relaciones significativas practiquemos la empatía y la compasión juntos podemos construir un mundo más consciente y equilibrado únete a nuestra comunidad en despierta participa en nuestros programas en vivo donde descubrirás enseñanzas inspiradoras técnicas de meditación y conversaciones reveladoras síguenos en nuestras redes sociales para obtener contenido adicional y ser parte de nuestro movimiento de despertar de la conciencia el compromiso con la conciencia es un viaje personal pero juntos podemos construir una comunidad consciente y transformadora es hora de despertar tu conciencia y marcar la diferencia en tu vida y en el mundo despierta tu conciencia y únete a nosotros en este emocionante viaje de transformación y y y y y y y